No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tu amor No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tu amor Pienso que tu cariño no me ha dejado, no me ha dejado Aunque tú sufras y rabia y llores por dentro Yo por tu cuerpo y por tu cara estoy que me muero Pero mi orgullo y mi talento no se me han muerto Porque te quiero, porque te quiero No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tu amor No me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado con tu amor Digan lo que digan, soy igual de gitano Cuando me parieron ya salí cantando Si paso por San Fernando le voy a poner a José Una rama de azucena y una rama de laurel Y una varita de nardón Y una rosa y un clave Y una rosa y un clave Y una rosa y un clave Y flor de romero verde Que por el aire va Y de ahí Déjame, déjame llorar Pa' que mi llanto vaya al mar Pa' que mi llanto vaya al mar De ahí Déjame, déjame llorar Por favor no venga más a venerme Ni me moleste Mucho lo siento Eres muy moderna y no me gusta Eres muy libre de pensamiento Te gusta salir con tus amigas De noche y día Y yo no quiero No te olvides que sin el opuro Soy de otro mundo Soy canatero Corre baby la tuente Dile lo que ha sucedido Toma el anillo de boa Que no me caso contigo Que no me caso contigo Corre baby la tuente Dile lo que ha sucedido Toma el anillo de boa Que no me caso contigo Que no me caso contigo Si piensas que me hago ven Si piensas que me hago ven Te esperas me sento porque no quiero Que no te esperes de bien No te esperes de bien Seguro que me empiezo a cansarte Mi corazón mañana tiene alas Y pienso hacer castillo en el aire Que bien te sienta la bata de cola Que bien te sienta la bata de cola Se sienten orgullosos los poetas Tu belleza de gitana Y tu color de aceituna lola Ya no hay en España Cuando levantan las manos Vuelan mariposas blancas Y el aire te dicen Y el aire te dicen ¡Ay, lodita! No te canta, no te canta, no te canta Tú no es La aire de la frontera La bendita sea la tierra La que te vio de nacer Tú no es La aire de la frontera La bendita sea la tierra La que te vio de nacer Por la parte de Castilla Dicen que hay una gitana Que cura los desengaños Con solo verte la cara Mañana por la mañana Y en cuantito me levanten Voy a ver a esa gitana Pa' que me cure mis males Échame la carta Que quiero saber mi suerte Si esa gitana me ama Que quiero saber mi suerte Si esa gitana me ama Échame la carta Que quiero saber mi suerte Si esa gitana me ama Échame la carta Que quiero saber mi suerte Si esa gitana me ama Échame la carta Que quiero saber mi suerte Que quiero saber mi suerte Si esa gitana me ama Que quiero saber mi suerte Si esa gitana me ama Échame la carta Que quiero saber mi suerte Si esa gitana me ama Que quiero saber mi suerte Si esa gitana me ama Si esa gitana me ama